Pusimos en marcha el Hospital Temporal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para atender a pacientes con coronavirus en etapa de convalescencia. El ingreso de pacientes es exclusivamente por medio de ambulancias y que provengan de los hospitales públicos federales y estatales. Con estas acciones, en el Gobierno del Estado aumentamos la capacidad hospitalaria y logramos liberar camas en los hospitales del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal para que continúen la atención a pacientes en estado grave. Seguiremos trabajando por la salud de todos los yucatecos. Juntos saldremos adelante, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.